Enrique Casellas protagonizó un pregón lírico y cercano para las hermandades de Sevilla. El pregonero tuvo palabras especiales para Encarnación y Refugio, dos mujeres mayores y para Pascual González, del que recordó unas palabras del último Jueves Santos sin Cofradías. Pascual, que por su altura y su saber estar se había quedado en un segundo plano, dio un paso adelante, se llevó los dedos a su garganta, y sacando voz de donde no le quedaba, pronunció tres palabras. ¿Y la cara? Sevilla está agobiada en la cara de la Macarena. Dictaron tu sentencia y no hay razones que te ofrezcan enmiendas ni alegaciones. Cumples condenas, pues te apresó en sus ojos la Macarena. Sal a la calle, despierta, sal y que el mundo lo vea, y déjale el arma abierta a Sevilla, bendita sea. Gracias. 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 Gracias.